El año pasado se tuvo un año muy bueno, exitoso con relación a las estadísticas y a los distintos operativos, allanamiento que venía realizando la dirección. Se pudo secuestrar aproximadamente 1.720 kilos de marihuana el año pasado, 591 plantas de marihuana, 15 kilos aproximadamente de cocaína, así que se viene trabajando en dos puntos, el área inteligencia que se dedica específicamente a todo lo que sea tarea investigativa sobre las llamadas anónimas y el área operativa que diariamente en distintos horarios discontinuos realiza operativos en los distintos barrios, en las rutas alternativas, en las rutas, en los caminos donde hay mucha influencia de tráfico. ¿Están teniendo muchos detenidos en los procedimientos? Exactamente, sí, actualmente se cuenta con muchos detenidos de las causas, así que por ahora la Fiscalía está trabajando en eso para que se resuelva su causa. Se nota en los últimos 10 años un avance más que significativo del consumo, del abuso de sustancias, más precisamente de cocaína, juntamente con otras sustancias como drogas sintéticas también, que se ven en aumento sobre todo en nuestra región, en nuestra provincia. ¿De dónde proviene todo esto, comisario? Bueno, la droga sintética generalmente se produce en Europa, en nuestro país es muy poca la producción que se pudo detectar, no quiere decir que no se fabrique en nuestro país, pero sí es poca la que se pudo detectar como fabricación propia, digamos, de nuestro país. Y la cocaína obviamente siempre ingresa de los países del norte de la Argentina, o sea, de Bolivia, Perú, Colombia. Más precisamente de Bolivia es la mayor parte que produce e ingresa a nuestro país. ¿Son muy pocas las cocinas que se encuentran aquí en nuestro territorio? Las cocinas propiamente dichas detectadas en Argentina sí son pocas, no son muchas. Lo que sí se detecta y muy a menudo son centros de adulteración de cocaína, que son las mal llamadas cocinas de cocaína, que son lugares donde, como se dice en la jerga, se estira la cocaína, o sea, de un kilo de cocaína el traficante obtiene dos o tres kilos de esta sustancia justamente para maximizar sus ganancias y de esa forma adultera el origen de la sustancia. Y el que consume no sabe sinceramente qué es lo que consume. Entonces puede darse el caso como el que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? O sea, producir un desastre o una mortandad bastante importante de personas, ¿no es cierto?, que podría evitarse. Sí, obviamente, se hacen trabajos de prevención y evitamos justamente eso, que los jóvenes lleguen a probar esta sustancia.